Puedes ser virtual Y hacer gestos de modernidad y hablar casi a la moda Puede que ni la luna Quiera salir a besar la noche cuando asomás tú Puedes bajo la lluvia Desnudar tu silueta Incluso besarme otra vez Y entre mí unas Puede que seas todo lo que me quedará de la fe Y me darás Amaneceres Y algo que habrá que tener y aprender a temer Como a mujeres Y me dará Tantos placeres Y algo que nunca sabré si tener o temer Como a mujeres Al fin ... Y algo que рок Al fin Tiene Un